Buenas noticias, así marchan las obras en un hundimiento en el sector de Santa Rosa en Río Nuevo de Pérez Celedón. Este deslizamiento que tiene varios años provocaba la preocupación de los vecinos, en especial los padres de familia, porque está ubicado frente al centro educativo de esta comunidad generaleña. El muro de contención avanza dentro de otras obras que se están realizando por parte de las autoridades. Esto vendrá a ser un alivio para todos los que viven y tienen que pasar por esta ruta en Santa Rosa.